¿Estás bien? ¿Te duele? Cuidado. Volverás a hacerte daño. Volverás a hacerte daño. Escucha. ¿Creíste que realmente estaba tratando de ejercer mis derechos? Solo quería ser precavido. No sabré cuando tomes otra fotografía. ¿Entiendes? Y la envíes a la prensa. Ya sé que puedo esperar de ti. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que discutir algo más importante que el ritual. No, 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 no. La foto de paro que apareció en el periódico se vendió a la prensa por dinero, por uno de los miembros de nuestra familia. Son falsas. La moneda que se envió en este sobre es falsa. Tengo esta información de mi fuente BSD. Y en este momento el personal de BSD está allanando la oficina del periódico. Permítanme decirles que el que hizo esto... ha tomado este riesgo innecesariamente. El esfuerzo fue en vano. Esposo, ¿por qué yo...? Yo no hice esto. Cuñado, ¿por qué algún miembro de nuestra familia haría eso? No me mires, esposo. Si lo hubiera hecho, no lo ocultaría. No hace falta que te expliques. Déjame decirte algo. La persona que decidió engañarme... también ha sido engañado. Estamos a mano. Ahora. ¡Ese sinvergüenza me dio dinero falso! ¿Cómo puedo saber si es real o falso? Acércalo a las luces. ¿Ves una línea vertical? ¡Ah! No merezco ninguna fiesta. Ya que... ganaste este dinero gracias a mí. Olvídalo, Sumer. Los necesitarás para pagar el médico. ¿Por qué el médico? ¡Sumer! 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 ¿Qué pasa? ¡Sumer! 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 ¿Te dolió? ¡Sumer! 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 ¿Por qué? Debido a tu codicia Mi vida y mi carrera están en peligro ahora Tenlo en cuenta Te estoy perdonando esta vez Pero la próxima vez Nada te salvará ¿Qué hiciste ahora? Yo no hice nada Tu carrera no está en peligro por mi culpa Si no por esta chica Ella ayudó a Tejahuada a escapar Basta, Rutra Basta Por tu culpa he perdido el respeto en BSD Me están acusando De que para mi beneficio egoísta Ya basta Maitili, ven acá Sí Ve a mi habitación y lleva agua caliente Sí, suegra Vamos ¿Me crees ahora? Que yo no hice esas fotos al periódico Esposo Tú me acusaste de hacer mal uso de esas fotos Te casaste conmigo por ira ¿Arreglarás esto? ¿Dejarás ir tu odio? Vendiste la reputación de tu casa por dinero ¿No te da vergüenza, Sumer? ¡Está mintiendo! ¡Yo no hice nada! Decide eso más tarde Mira cómo tiene la cara Déjame atenderlo primero No lo defiendas tanto, Moini No lo defiendas tanto Si eres tan indulgente con él Algún día también nos traicionará Idiota ¿Acaso no tienes cerebro? ¿No podías deshacerte de ese sobre en otro lugar? Esposo ¿Estás convencido ahora De que todo esto no fue culpa mía? Yo no Los errores que cometiste Son simplemente demasiados ¿Crees que Me casé contigo por estas fotografías? Me parece que no escuchaste No entendiste nada Me escuchaste cuando te dije Que Tejahua era una mala persona Me escuchaste cuando te dije Que tu prometido Te mataría Me escuchaste cuando te pedí Que firmaras Me pediste que me casara contigo Delante de 200 personas Pero cuando te pedí que te fueras No lo hiciste Nunca has querido escucharme Nunca excepto aquella vez Que te pedí que te pararas Sobre un pie como una cigüeña Esa vez Solo Esa vez Me escuchaste cuando no debías ¿Qué cosa eres? ¿De qué están hechas las mujeres? Si no hubieras estado allí esa noche Sumer no habría podido hacer esas fotos Y las cosas no se pondrían tan mal Solo un poco más Quédate tranquilo Ya está Ya está Ya está Si no hubieras intervenido Le habría dado una paliza a Rudra Sumer hijo Primero mírate a ti mismo antes De hacer afirmaciones Ya está hecho Ya Ya está Eres tan suave y delicado Si eructas fuerte Tus pulmones sobresalen No te preocupes Yo misma Vengaré tus heridas Yo misma lo haré Yo misma Infligiré heridas Mayores a paro ¿Por qué paro? ¿Rudra logró vencerme Si paro es herida Más que ella Rudra sentirá dolor Después de todo es su esposa Cada herida Infligida a paro Hará a Rudra agonizar Ella apenas se mantuvo Bajo la lluvia Por un tiempo Y la gente del BSD Despojó a Rudra De su rango Y también De sus medallas Piénsalo Sumer Si se demuestra que Rudra es un marido atroz El BSD También lo despojará De su uniforme Para siempre Solo tenemos Que esperar El momento adecuado Para hacerlo Nunca quise poner en peligro Tu trabajo Por favor, confía ¿Qué diferencia habrá ahora? Estoy marcado como un salvador Convertido en un atormentador Que solo puede herir Y maltratar a la gente Y en especial A las mujeres Cuñado Tengo que Hablar algo con Parvati ¿Puedo Llevarla un momento? Vamos Recuerda Pase lo que pase La amargura En la relación Entre nosotros Jamás Nunca se calmará Parvati Parvati, cuñada Debes haber oído hablar De rituales de recién casada Lo sé, cuñada Pero no puedo ir a casa de latín El oficial superior de la BSD Dijo que es muy arriesgado ir allí Eso también lo sé ¿Puedo preguntarte algo? Lo dices en serio Cuando me llamas cuñada ¿Cuñada? ¿Hablas en serio? Entonces déjame hacer Este ritual por ti ¡Vamos! ¡Vamos! Todo esto es para ti Antes de que llegue la suegra Debemos terminar Todo el ritual Te ves muy hermosa ¿Sabes qué, Parvati? Según yo, un marido ideal Posee tres méritos Ser amigo Ser amante Y ser protector Rudra ya es tu protector Él no dejará que te pongas en peligro Siéntate Ya está Ahora tu deber es Sacar al amigo Y amante que hay en él Despiértalo y acéptalo Dime algo, Paro ¿Te vas a dedicar a este matrimonio? Sí, cuñada Puede que mi boda no sea como sueñan Todas las mujeres Yo al menos Estoy casada Yo me considero su esposa Está bien Sigue luchando Por tus derechos en la relación Además Tienes mi bendición en estos brazaletes Sé paciente Un día la ira y la terquedad de Rudra Cederá Y tu fe Triunfará Sí, cuñada Me aseguraré De ganar su amor Y felicidad Tendré una familia Una familia feliz Que Lord Shiva Cumpla todos sus deseos Parvati Ve Tenemos que irnos Nos llaman Me cambio De vestido Te ves bien Yo Quiero decir Será mejor que parezcas Una novia recién casada Vamos No te muestres nerviosa O indecisa Solo ten fe En tu corazón Tu marido deseado Está en él Rudra no es consciente De lo que siente por ti Tú tienes que hacerle ver eso Solo debes confiar en ti No sobreactúes ante el Señor Muestra algo de etiqueta Estoy aquí para recuperar mi honor perdido A ti puede parecerte Una sobreactuación Para mí es el matrimonio Hola Rudra Por favor siéntate Señor nos casamos Señor después de Casarme con ella Y tomar mis votos La he respetado como esposa Entonces ¿Por qué no me devuelven mi honor? Tú que crees Esto no es un juguete Que se rompe Y que una vez arreglado Todo iría bien Las organizaciones De liberación de la mujer Y los derechos humanos Están cuestionando al BSD El por qué somos tan indulgentes Con nuestros soldados Y acosan a mujeres indefensas Entonces presente La delante de ellos Muestre sus signos matrimoniales Y la alegría en su rostro Eso despejará las dudas Adelante Díle lo feliz que eres Rudra Le estás diciendo O amenazando Señor Habría dicho lo mismo Aunque él no estuviera aquí Tal vez este matrimonio No pasó como debería Pero la verdad es que Yo quería casarme con él Y lo mantendré para siempre No estarán de acuerdo Aunque ella lo declare ¿Y después? Los funcionarios De la organización De asistencia social Visitarán su casa Y realizarán Una inspección detallada Tras la inspección Si consideran Que todo entre ustedes Va bien Y que ella está contenta Presentarán un informe Y todo irá bien Ambos deben demostrarles Que todo va bien Que ella es feliz Rudra Parvati Recuerden lo que digo Digamos que para Recuperar tu honor Vas a realizar un examen El resultado Decidirá tu carrera Y tu vida entera Y tu vida entera Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú y tú ¡Gracias!